Bueno, este programa tiene un pequeño problema, es que si los dos números son iguales no lo muestra, entonces hay que poner otra condición, ¿vale? Para poner otra condición podemos poner el save y ponemos aquí la otra condición, si el número 1 es menor que el número 2, ¿vale? Pues entonces el número 2 es mayor que el 1, pero en otro caso es que van a ser iguales, ya no hay que poner otra condición, sino, printf, los dos números son iguales, ¿vale? Con lo cual contempla todas las posibilidades, si los ejecutamos... Número 1... Ponte para acá, toma el folio, escribe 10 veces, no me vuelvo a levantar, ponte ahí, no me vuelvo a levantar, ponte ahí y escríbelo 10 veces, listo. Listo. Está jugando, nada más que jugando. Y aquí no viene a jugar. Ah, en la fuerza fiesta.